Manuel Garuz Suils, Manolet de Casagull, un manantial inagotable, de optimismo y buen humor. Notas sobre mis conversaciones con Manolet de Gull, año 2014. Publicado en el Libre de las Fiestas de la Puebla de Castro del año 2014. Autor del artículo, Pedro Bardagí Suárez. Introducción. Hay personas superdotadas en lo intelectual, y Manolet lo es en lo emocional. Su capacidad de encajar los golpes de la vida, de levantarse tras un fracaso, recuerda al junco que se inclina pero no se rompe. Al ave fénix que renace de sus cenizas. La propia enfermedad, las decepciones en las relaciones personales, la muerte de seres queridos, los fracasos empresariales, no le parten ni le detienen. Renace con más ganas, con un nuevo proyecto rebosante de ilusión contagiando a quien se le acerca. Hoy en día, ante las contrariedades, Manolet se dice a sí mismo, ¿qué es esto para ti, Manolet, un mocetón de 80 años? Defensor de su pueblo y de las tradiciones, lector inquieto, socialmente siempre dispuesto a colaborar en actos comunitarios, con una sonrisa y palabra amable para todos, trabajador sin límite, emprendedor empedernido y amante de la fiesta y de la juerga como el que más. Se sabe el nombre de todos los críos del pueblo. Lo ha hecho siempre, les bromea, juega con ellos y los sube a Land Rover descapotable para darles una vuelta por el pueblo, acelerando y frenando sorpresivamente como en una atracción de feria para disfrute y algarabía de la chiquillería. Popular como un artista de cine, por donde pasa ese aclamado, Manolet, Manolet, si te descuidas es el fin, diga sonriendo a saludarte, ¡Hola amigo! ¿Cómo estás? ¡Cuánto me alegro de verte! Trata con igual naturalidad y respeto a los personajes de relieve como a los más humildes. Con esa misma naturalidad, reconoce los méritos ajenos y los manifiesta verbalmente. Para las mujeres, tiene el piropo a punto, fino, halagador. Si hay un grupo de ellas, a cada una le llega el suyo y todas contentas con la lluvia de flores. En misa, igual hace de sacristán que de monadillo. Cuando pasa la bandeja, discretamente te hace sentir que se alegra de verte. En los actos culturales, en las verbenas, en las comidas populares, romería de Castro, foguera y subasta de San Antonio, fiestas del pueblo, ahí está Manolet, a pie de obra, colaborando, sirviendo y disfrutando del acto, del encuentro y del folclore. Gran conversador y contador de historias con las que mantiene viva la memoria de nuestros antepasados. A su lado, pasa de lo mundano a lo divino, de la visión localista a la universal, alineando sus narraciones con una pizca de sal y picardía. Es un hombre espiritual, lee mucho y reflexiona. Ahora anda en temas de higienismo, producción agrícola ecológica y alimentación sana. En los negocios, el entusiasmo genuino que le caracteriza le ha jugado más de una mala pasada. Tanta fuerza idealista, focalizar el resultado exitoso minimizando los riesgos, le ha hecho tropezar. Tropezar pero no renunciar, porque de los fracasos Manolet renace con altura de miras, aventurándose ilusionado a un nuevo proyecto. Manolet de Gould es un hombre vitalista en toda la extensión del término. Sabe disfrutar de la vida. Ahora vive en un chalé de lujo en Graus, rodeado de confort, pero se sentía igual o más feliz cuando habitaba en su vieja granja, junto al puente El Pino, con vistas al pantano de Barasona, austero como un ermitaño. Nacimiento y familias de origen. Nació el 15 de diciembre de 1933 en Casa Gould, y fue bautizado con el nombre de Víctor Manuel. Su madre, Felicidad Suils Carmen, de Casa Collada, vino a casarse a Casa Gould. Era la mayor de los cinco hijos, Felicidad Matilde Santiago, José y Juan, que tuvieron el matrimonio Matilde Carmen Olivera, natural de casa Manon Sanz, de Salas Bajas, y José Suils Gross, hijo de María Gross Subías, y de José Suils Angusto, el republicano, natural de Liri. José Suils Gross, abuelo materno de Manolet, cantaba en el coro de la iglesia con voz recia de barítono, junto a Manuel Mas, de Casa Pocino, acompañados al órgano por José María Mur Almeida, de Casa Juan Antonio. José Suils, hombre de derecha, recto, de firmes valores católicos, que amonestaba al sacerdote y flexibilizaba sus costumbres, y no tenía reparo en ponerlo en conocimiento del señor obispo, permitió que su hija mayor, Felicidad, se casara con Manuel Garuzasín, un rojo. Así eran las cosas en la Puebla de Castro, antes de la Guerra Civil. José Suils fue miembro de la Fraternidad Pueblense, y su padre, tesorero. Su futuro consuegro, Manuel Garuz Torres, también era miembro de la Fraternidad, y el padre de este, Manuel Garuz Palacín, ocupó los cargos de presidente y secretario de la misma. Por encima de las ideologías del bien personal, la Fraternidad hacía posible el respeto, la concordia, la hermandad, la búsqueda del beneficio común, el pueblo unido por el bien del pueblo. Felicidad y Manuel se querían y se respetó su amor. El día 1 de abril de 1933, fue un día grande en Casa Gull. Celebraron la boda conjunta de los dos hijos de la casa, Manuel y Alegría Garuzasín. Felicidad, madre de Manolet, vino a quedarse. Se casaba con el hijo mayor, el heredero. Alegría contrajo matrimonio con José Nacenta Castarlenas de Casa Escanilla, apodado Rosichón o El Ros, por ser pelirrojo. Tras una temporada llevando el bar de Casa Collada, terminaron viviendo en la casa rebautizada como Casa El Ros, donde regentaron el legendario Café del Ros. Tuvieron tres hijos, Alegrieta, Pepito y Esther. Al nacer, Manolet encontró en Casa Gull a cuatro personas. Sus padres, Felicidad y Manuel, y sus abuelos paternos, Yaya María y Yayo Manuel. Felicidad Suils, su madre, muy querida en el pueblo, ejercía de enfermera, ponía inyecciones y ventosas. Manuel Garuz, su padre, un mozo de gran presencia y fortaleza física, trabajador y de firmes convicciones políticas de izquierdas. María Asín Vidal, Yaya María, su abuela paterna, natural de Casa del Zapatero, muy instruida y muy espiritual, había estado en Francia. Junto con su hermana Antonieta, introdujeron el espiritismo en la Puebla de Castro. Las sesiones las practicaban en Casa Gull. María Asín Vidal, Yaya María, era la mediana de tres hermanos. El mayor, Manuel Asín Vidal, Manolón del Zapatero, fue sacristán de la Puebla, un virtuoso con los toques de campana. Dicen que las hacía a bailar. Emigró a la Argentina, donde dirigió las bodegas Arizu Godoy Cruz, en Mendoza. La pequeña, Antonieta Asín Vidal, casó con Ramón Sopena San Martín, padres de dos hijas, Guadalupe y Antonieta. Guadalupe casó con Pedro Areste y tuvieron dos hijos, Ramón y Pepi. Antonieta casó con Manuel Cobos y tuvieron un hijo, Manuel. Yaya María estuvo casada con Manuel Caruz Torres, quien falleció a los pocos días de haber nacido su nieto Manolé. Fue un héroe de la guerra de Cuba, al que en agradecimiento por sus servicios en el año 1901, le nombraron primer guardiazequiero del canal de Aragón y Cataluña. Este honor lo recibió también el señor Juan de Casa Giral y Manuel Menal de Casa Menal. Como Yaya María sabía leer muy bien, la contrataban en casa del cirujano para amenizar su negocio de comprar y partir almendras. Leía en voz alta el libro de las mil y una noches al grupo de 20 mujeres que trabajaban triando almendras. Un día, una de las mujeres, intentando coger buen sitio al lado de la lectora, saltó por encima de las salgaderas que tapaban el cubo y cayó accidentalmente dentro. La pudo salvar Gregorio Salamero Raso, de Casa Romeu, que aguantaba mucho el tufo. Pudieron encontrarlo en casa, llegó corriendo, bajó al cubo y la sacó viva. Volvamos al momento del nacimiento. Manolé nació siete vecino. Para sacarlo adelante, su abuela María y su madre Felicidad diseñaron una incubadora casera. Se trataba de un cajón de madera forrado de lana de ganado donde colocaban al recién nacido como a un poller flanqueado por dos botellas de agua caliente cubiertas de tela de pana para dar calor sin quemar, tapando la caja con una tela de alambre para protegerlo de los ataques del gato y próximo al calor del fuego. Pasados los primeros meses críticos, Manolé se convirtió en un tragón. Creció rápido y sano. Fue un niño despierto, inquieto. A los cuatro años vino a hacerle compañía su sonrosada hermanita Amélia. Niñez y adolescencia. La guerra civil y la posguerra. Estalló la guerra civil. Tres hombres de la familia marcharon al frente rojo. Manuel Garuz Asín, su cuñado José Nacenta Castarlenas y su primo Pedro Areste, Pedro del Zapatero. Manuel Garuz, padre de Manolé, pasó por el frente de Madrid y Valencia. Al terminar la guerra, sabedor de que no había matado a nadie ni podían implicarle en la persecución de los curas y el fusilamiento del canónigo de la Puebla, creyó que no sufriría represalias. Solo llegar al pueblo fue denunciado por varios vecinos de derechas. Los valores de concordia, de respeto al diferente, con los que la fraternidad pueblense impregnaba la convivencia diaria, fueron abrazados y olvidados al paso de la guerra civil. Manuel fue detenido y encarcelado en las capuchinas de Barbastro. Fue condenado a muerte. La intercesión de su suegro, José Suils, unido a otros informes favorables, sirvieron para conmutarle la pena final a tres años y medio que cumplió en dicha cárcel. Las desgracias se sucedieron. Detuvieron y encarcelaron también a Yaya María. ¡Felicidad! Madre de Manolé, bajaba todas las semanas a visitar a su marido y a su suegra. En una de estas visitas, Manuel le entregó unos papeles para hacerlos llegar a los familiares de un compañero preso que iban a fusilar. Fue registrada a la salida, le encontraron los papeles y la acusaron de espionaje, encerrándola en la cárcel de las Clarisas, donde estaba su suegra María Asín. Aquel día las horas iban pasando y Manolé, desamparado, no entendía por qué su madre no regresaba. ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está mamá? Felicidad tardó siete meses y medio en volver a casa, una eternidad para la percepción del tiempo en la mente de un niño. Sin padres, sin abuela, los niños Manolé y Amelia fueron acogidos por los abuelos maternos en casa acollada. A pesar del amor infinito que recibían, Manolé pasó muchas noches llorando sin consuelo. Cuando correteaba por las calles con su fiel perro llamado Noble y veía a un adulto que consideraba sospechoso le decía al animal ¡Corre Noble! ¡Uno de derechas! ¡Hay que esconderse! Y escapaban los dos. Con seis años una imprudencia, un accidente doméstico casi le cuesta la vida. Bebió de un porrón al alcance de su mano sin saber que contenía sosa para limpiarlo de pozos. Por suerte, paró antes de que el líquido llegara al estómago. Los gritos de dolor le abrazaban la garganta llegaron hasta la vecina casa del cirujano alertando al médico don Simeón Mozota Roldán que le practicó los primeros auxilios. La sosa le quemó el esófago dejándole unas lesiones de por vida que le han ocasionado más de un susto y el tener que ir corriendo urgencias por atragantamiento. Por fin llegó el día en que su padre salió de la cárcel. Manuel Garuzasín entró en Casa Agul como si fuera ayer con la extraña sensación de no haber pasado el tiempo. Subió hasta la cocina y allí encontró a su hijita Amelia agachada junto a un cuchero de cinco litros que él mismo recordaba haber reforzado por fuera con alambre para que no lo reventara el fuego. Estaba probando con una cuchara de madera las sopas hervidas con ajo que ya cocidas se habían apartado sobre la ceniza lejos de las llamas. La niña Amelia levantó la cabeza y no reconoció a aquel hombre. Los años pasados en el frente y en la cárcel lo habían convertido en un desconocido para ella. La niña gritó ¡Tú qué fas aquí! ¡Sale de esta casa! Manuel, inmóvil, la miraba. El alma se le cayó a los pies. Las lágrimas empezaron a salir una tras otra de sus ojos. No podía parar de llorar. Sentía de golpe la injusticia, el sinsentido, el dolor de los años robados. Lloraba por lo vivido. Lloraba de impotencia, de rabia. Lloraba mientras su hija le seguía diciendo ¡Sal de esta casa! ¡Tú no eres de aquí! Había que levantar de nuevo Casagul. Manolet, a las órdenes de su padre y codo a codo con él, plantaron setecientas almendreras, ampliaron el ganado y llevaron dos carboneras en repardinas. Produjeron doce mil kilos de carbón. Lo carreaban con dos burros. El propio, llamado Simón y Murillo, prestado por su tío Borbón mediante el llamado tornajuntas o tornajornales. Un día te dejo yo la caballería y otro me la dejas tú, con la picaresca de que a veces al tuyo le doy menos pienso que al mío. Cargaban ochenta kilos a cada lado del burro. Con el tiempo pudieron comprar otro burro. Le llamaron Moro. Costó seis mil pesetas. Por mediación del alcalde Femeli dieron trabajo a Manuel Garuzasín en la central como encargado de llevar el suministro a los ingenieros de las obras que residían en la casa alta de la central. Casa en la que había nacido el propio Manuel cuando su padre fue nombrado guardiacequiero del canal en el año mil novecientos uno y habitó con su mujer en la misma. En una de las entregas de suministro, a pocos pasos de la casa alta le salieron al paso un grupo de ocho o diez maquis armados hasta los dientes. Manuel les dijo que entendía y compartía su causa pero acababa de salir de la cárcel y ayudar le supondría nuevas represalias contra él y su familia. Se le quedaron cuantos alimentos y bebidas llevaba. Los ingenieros denunciaron lo ocurrido en la comandancia de la puebla. Contextualicemos este hecho. En octubre de 1944 varios miles de guerrilleros veteranos de la guerra civil española y de la resistencia francesa reclutados en Foix y en Toulouse Francia y dirigidos por el coronel Vicente López Tobar iniciaron la denominada Operación Reconquista de España. Consistía en una serie de ataques por toda la frontera pirenaica Navarra Huesca y Lérida y un ataque principal por el Valle de Arán. Pensaban que con las primeras victorias lograrían la desmoralización del régimen un levantamiento popular y el apoyo de potencias aliadas invadiendo y aniquilando al régimen franquista. La invasión fracasó. Numerosas partidas de guerrilleros quedaron diseminadas por el Pirineo. La respuesta franquista fue contundente. Había que terminar con estos focos de maquis. En cumplimiento de la misión más de dos mil soldados se desplazaron y acamparon entre Estadilla, Graus y La Puebla. En concreto en La Puebla de Castro apostaron cuatro compañías de doscientos soldados cada una. En total ochocientos militares. Una compañía de moros acampó en la Iglesia Santa María. La segunda también de moros en la era Andrés. La tercera en la era Juan Antonio en torno a una cabaña muy grande. Y la cuarta entre la era Valdeyao y la era Collada. Los mandaba un comandante con el puesto de mando en el chalé. A raíz del suceso narrado en la Casa Alta de la Central los militares hicieron una meticulosa batida por la Sierra del Mon. Partieron desde tres puntos y peinaron toda la zona. Cogieron cinco maquis vivos y los fusilaron en el cementerio de la Puebla. Los enterraron en fosas sin identificar. Todavía se aprecian en la pared del cementerio la marca de los balazos. A sus pies aparecen depositadas de cuando en cuando cinco flores anónimas. Retomemos la adolescencia de Manolet. Tenía trece años cuando su padre enfermó de fiebres malta. Brucelosis. Siete meses guardocama. Dicen que no hay mejor maestro que la necesidad. Manolet tuvo que ponerse al frente de la casa haciéndose cargo de animales y tierras. Vicente Garrín contaba admirado que había visto al Mocé de Gull sembrar garbanzos solo. Faena que requería como mínimo de dos personas. Era cierto. Manolet tiraba despacio de los dos burros Simón y Moro llevando una capaceta de simiente colgada en la Esteban el mango del arado. Esto le permitía ir abriendo el surco y sembrando a la vez. Los primeros trabajos fuera de casa. Nunca le faltó tiempo para trabajar. Una temporada fue cortador de miel como ayudante de Juan de Juan Sierra. Recorrían pueblos como Ubiergo, Artasona, etc. Con 20 años trabajó en los túneles de la carretera de la central. Formaba pareja con Antolín de Oncino, un amigo alegre y jovial. Años atrás en las obras anteriores de la central, en el año 1948, trabajaron alrededor de 200 presos que redimían la pena con el trabajo. Algunas de sus mujeres vivían en la puebla. Manolet se levantaba a las 4 de la mañana. Su madre, Felicidad, le preparaba un huevo batido y la alforcha con la comida. Bajaban andando. A las 6 enganchaban. Estaban abriendo un túnel. La faena consistía en llenar vagonetas de tierra y piedras a pala y trasladarlas por raíles para verterlas ladera abajo hacia el río. Cuando bajaba una avenida de agua lo limpiaba todo. Para pasar de un lado al otro del túnel andaban por pasarelas e inestables voladizos de madera anclados con soportes de hierro a la pared vista de la cortada. Todavía pueden verse restos de estos anclajes en la pared frente a las pinturas rupestres. Otras veces para ir de tajo a tajo tenían que cruzar con riesgo junto al peligroso canal que bajaba abramando. Con las primeras 750 pesetas que aquí ganó se compró una bici para, como él mismo dice, bajar a presumir a graus. El siguiente trabajo la construcción de un acueducto del canal de Aragón y Cataluña en Estada en sustitución de un tramo que a menudo se reventaba por corrimientos del terreno. Por primera vez vio máquinas de trabajo de la empresa Agroman y disfrutó de un transporte mecanizado, una rubia, coche de viajeros que recogía a los obreros por los pueblos, los llevaba al tajo y los devolvía al finalizar la jornada laboral. En las obras ganaba dinero, se hacían amigos y como luego se invitaban unos a otros a las fiestas de sus respectivos pueblos se creaban vínculos de hermanamiento estadilla, estada, fronf, graus, barbastro, monzón, etc. El fútbol también unía mucho a los pueblos, la sana rivalidad, las victorias épicas y el festejar el éxito o aliviar la derrota con una borrachera conjunta. En la puebla había dos equipos de fútbol, como una primera y segunda división, Manolet jugaba en el segundo. Falangista con 22 años Con 22 años, en el verano de 1955, auspiciado por su abuelo materno José Suils, participó en el campamento nacional de raso de la nava en Cobaleda, Soria, una especie de mili del Frente de Juventudes que formaba en camaradería a promociones de escogidos jóvenes falangistas llegados de todos los rincones de España. Durante su estancia les visitó el entonces príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón. Manolet, con excelentes calificaciones, fue graduado como jefe de Centuria de las Falanges Juveniles de Franco. Continuó su formación en Madrid para integrarse en la estructura del movimiento y ocupar cargos de jefe local o provincial. Sintió que este no era su camino y volvió a casa. Al frente de Casa Collada, la Casa Industrial. Trabajó una temporada en las obras de la presa del Grado. Sufrió un accidente con una tabla, 11 puntos en la cabeza. Por suerte cobró suficiente para comprarse la moto. Una osa con portaequipajes de dos caballos y medio le costó 25.000 pesetas. Durante la baja decidió dejar ese trabajo y aceptar la propuesta de su abuelo materno, José Suilts, para ponerse al frente de Casa Collada. Las obras de la central, la carretera de los túneles y luego la presa del Grado supusieron una importante fuente de riqueza para la puebla de Castro. El boom de gente fue extraordinario. Se superaron los 1.000 habitantes. Se acogían a familias de migrantes por las casas, Casa Jusete, Casa Tereseta, Casa Collada, etc. Las calles desbullían con los nuevos vecinos y los bares, en especial, el de Casa Collada, se abarrotaban. Casa Collada era la casa industrial. En la planta baja, una carnicería y un gran almacén. Este espacio fue utilizado durante la Guerra Civil como sede del centro agrario. Al entrar los nacionales, sirvió de cárcel. En la primera planta, la cocina, los aseos, una amplia sala para café-restaurante, luego una antesala y un gran salón para baile y cine con salida a un desahogado balcón-galería con vistas a la calle Mayor, a la plaza y a calle Valdés. Balcón frecuentado por mozas y mozos que deseaban ver y ser vistos. Seguido de este, un pequeño balconcito abierto a la calle Valdés, más recogido, el preferido de las parejas de enamorados para sentarse. Por último, la falsa, dividida en tres apartamentos que se alquilaban. Tenían también tierras y ganado con pastor propio. El baile, en 1930, se celebraba en Casa Tereseta, en una terraza bar, hoy desaparecida, que daba a la Plaza Mayor, frente a Casa Masarre, a la que se accedía por una porteta y escalera desde la Plaza Mayor. En los bajos de este terrao regentaba una carnicería Cándida Rubiella, mujer de Toné Miranda. Como este espacio resultaba pequeño, en el año 1932, los jóvenes del pueblo capitaneados por Francisco Fillat, maestro hospedado en Casa Escanilla, Emilio Larruy, de Casa Subías, casado con Albina del Mesón, José Tellet, de Casa El Cisidó, emigró a Cuba, y Alberto, la casa de Casa Olivera, casado con María Luisa Saludas, decidieron crear la Sociedad de Recreo La Alegría, siguiendo el modelo de la análoga La Aurora, fundada en Estadilla, y celebrar el baile en el gran salón de Casa Collada. Compraron, al efecto, el gramófono La Voz de Su Amo, con su llamativa campana altavoz rosa y un espejo con el nombre de La Alegría grabado que hoy se encuentra en el salón de la sociedad, erosionado de tantas miradas coquetas de aquellas mozas. Casa Collada era la gallina de los huevos de oro. Con la llegada de Manolet alcanzó su apogeo. Hacían caja de seis y siete mil pesetas cada domingo. Durante una época contó con la ayuda de su hermana Amelia. Había terminado magisterio en Lérida y allí se vino a echar una mano. Amelia soñaba con irse a Suiza con su prima Alegría y su amiga Nieves del Molinero. Y así hicieron las tres. Luego, Amelia se casó con un italiano, Antonio Mainiero, y echó raíces en Roma. Ha sido empresaria de éxito, madre de dos hijos y abuela de seis nietos. Y como ella dice, la Puebla de Castro siempre está en su corazón y en su pensamiento. El dinero entraba a expuertas. Manolet compró un Seat 600 por 53.000 pesetas y luego su primer Land Rover por 183.000 pesetas. A este le seguirían a lo largo de su vida 12 Land Rovers más. Decidió traer el cine a la Puebla ampliando los servicios de ocio que prestaba Casa Collada y acercarlo a los pueblos vecinos. Las cintas en blanco y negro le costaban 1.000 pesetas y las de color 5.000 pesetas. La Violetera, Semiramis, Esclava y Reina, etc. Le llegaban con la agencia de transportes Viñola. Las películas especiales tenía que irlas a buscar de propio a Lérida o Barcelona. Él se encargaba de todo. En un principio viajaba con la moto. Había construido una estructura para llevar la máquina, la película y el amplificador todo cubierto de lona. Luego, los viajes los realizaba con el 600 y finalmente con el Land Rover. Cobraba un duro por persona las de blanco y negro y 7 pesetas las de Technicolor. Mientras terminaba de preparar la cinta, dejaba una caja a la entrada donde, con el único control de la conciencia individual, los asistentes iban tirando el dinero al pasar. El itinerario semanal era el siguiente. Viernes llegaba la nueva película con la agencia Viñola y devolvía a la vieja. Sábado, 21 horas, pase en Tolva. Domingo, tres pases. El primero, a las 15.30, en Torres del Obispo. Más de 100 espectadores. El segundo, a las 19 horas, en la Puebla de Castro, en el Salón de Cine de Casa Collada. Más de 300 espectadores. Aquí solía contar con la colaboración de varios mozos, como Carmona, Manolet de Carpintero, Domingo, y el tercero, a las 21 horas, en el Grado. Más de 200 espectadores. Lunes, 21 horas, en Secastilla. Martes, 21 horas, Joseu. Miércoles, 21 horas, Santa Liestra. Y jueves, 21 horas, Olvena. Su siguiente proeza fue traer la televisión a la Puebla. Año, 1960. Apenas se habían repartido 50.000 televisores en toda España, la mayoría en Madrid y Barcelona. Y Manolet, de nuevo pionero, se empeñó en comprar una para Casa Collada. Con el apoyo de Mosen Antonio Olivera Lavazuy, que veía el beneficio para el pueblo de este proyecto, y la colaboración técnica de Antonio Pascual Labarta de Casa El Cirujano, colocaron una antena en la torre de la iglesia. El artilugio, clavado en el último piso de la torre, lo componían tres tubos empalmados de seis metros cada uno, total 18 metros, y sobre estos la antena. Cuatro vientos salían de cada tubo hacia las casas vecinas para dar firmeza y estabilidad a la estructura. La altura total del aparatamen tenía que superar, y así lo hacía, la Sierra de San Roque para poder coger la onda y transmitirla al televisor. El éxito fue apoteósico. No había ninguna otra televisión en la comarca, ni en Graus, ni en Benavarre, ni siquiera en Barbastro. La gente llegaba de todos los pueblos reservando sitio. Aquí se vio la boda de Fabiola, los triunfos futbolísticos del Real Madrid en Europa y con mucha aceptación las corridas de toros. Al que se sentaba a ver la televisión le cobraban la consumición a duro. En aquella época Manolet crió un perro extraordinario, la Yesni, un pastor alemán precioso, amigo de los niños del pueblo. Era como un padre bonachón, dejaba que se le subieran encima, que se tumbaran sobre él y los protegía. Era el rintintín de todos. Muere su madre y sale a correr mundo. En el año 62 Manolet contaba 29 años. Murió su muy querida madre Felicidad a los 49 años. Un durísimo golpe. Dos años después, su padre, casado en segundas nupcias con María Pérez Pérez, tuvo un hijo, José Garuz Pérez, Pepe, y luego una hija, Mariola. Es sabido que cuando los padres rehacen sus vidas con una nueva pareja, todo hijo pasa por un periodo de negación y rechazo, aferrándose a lo vivido y defendiendo al progenitor que considera no respetado. Manolet pasó también por ello. Se alejó de su padre, dio en alquiler casacollada, primero a María y Paco de Torres del Obispo y luego a Josefina del Sastre y a su marido Demetrio. Y salió a correr mundo. Con el tiempo llegó a aceptar la decisión de su padre y se reconciliaron. En María Pérez ha encontrado siempre un apoyo incondicional, una mujer que se ha entregado en cuerpo y alma por la familia y por engrandecer casagul. De sus nuevos hermanos, Pepe y Mariola, habla con mucho respeto, los quiere con locura, así como a sus respectivos cónyuges. Pepe se casó con Mari Carmen, natural de campo, y son padres de Jesús y José. Mariola se casó en campo con José Luis y son padres de Irene y Luis. Manolet adora a sus sobrinos. Retomemos el relato. Manolet había marchado a correr mundo. Trabajó en las autopistas de Barcelona, realizando transportes con su Land Rover. Luego prestó los mismos servicios llevando a personal y artistas en el rodaje de la película La caída del Imperio Romano. Dio el salto al mundo del petróleo, un trabajo que de nuevo le proporcionó fama, popularidad y mucho dinero. Trabajaba como autónomo, llevaba tres Land Rovers para el transporte de personal. Durante ocho años sirvió para varias empresas, en Pasa, en Pesa, Ibérica de Sondeos, en Sevilla, Albacete, Valencia, Arén, Puente Montañana, Tren, etc. Le propusieron continuar en Kuwait y Arabia Saudí, pero lo desestimó. Funda su propia familia. Durante la época del petróleo y haciendo gala de su don de gentes, los organizadores de las fiestas de Graus solicitaron a Manole que llevara en su Land Rover descapotable a la reina y damas de honor de las fiestas. Resultó espectacular pasearlas por las calles, la Plaza de Toros, volverlas a casa. Aquel año fue reina de las fiestas María Jesús Celaya Moliner y sucedió lo inevitable. Supieron enseguida que estaban destinados el uno para el otro. Fue algo electricizante. Sentían como una conexión profunda que les unía. Este mutuo reconocimiento se reflejaba en las notas de amor que se intercambiaban. Cuando no te conocía, te presentía. Pienso en ti y te siento noche y día. María Jesús Celaya Moliner era la mayor de tres hermanos, María Jesús, José Vicente y María Teresa. Hijos de María Teresa Moliner Guillén de Casa Alguacil de la Puebla de Castro y de Vicente Celaya Monviola de Graus. María Teresa Moliner era hermana de José Moliner, José del Alguacil. Hijos ambos de Tomás Moliner Prat y María Teresa Guillén Ferrer. Vicente Celaya Monviola era hijo de Vicente y de María Monviola natural de Salas Bajas. María Jesús nació en Graus pero pronto emigró con sus padres a Perpiñán, Francia. Allí sacó la carrera de maestra. En España ejerció como profesora de francés. Era una mujer bellísima, deporte distinguido, inteligente, familiar. Cortejaron apasionadamente durante cuatro años. Manolet se desplazaba todas las semanas a verla a Francia. Tan pronto María Jesús cumplió los 18 años se casaron. Él era 15 años mayor. Establecieron su residencia en Graus. Fruto del amor nacieron tres hijos Sonia, Juan Manuel y Daniel. La familia se encontraba en un momento dulce. Los dos se querían con locura. Tenían buen trabajo, integrados y apreciados por la comunidad, sacando adelante tres hijos sanos. preciosos y se presentó una cruel e injusta enfermedad a romperlo todo. María Jesús tuvo que abandonar este mundo. Tenía 32 años cuando murió. Manolet volvió a experimentar en su piel aquel desamparo cuando niño esperaba a su madre felicidad que no llegaba a casa porque había sido detenida y encarcelada en Barbastro. pero mayor ahora su desespero no tenía fondo. Sabía que María Jesús no iba a regresar. ¿Cómo se recupera el marido, los hijos y los padres de algo así? La rebeldía sin límite, la depresión profunda, el miedo a una nueva pérdida, el agarrarse a cualquier consuelo son las reacciones habituales. La fuerza espiritual de Manolet sus creencias en la continuidad de la vida más allá de la muerte le dieron fortaleza. Los suegros y la hermana Amelia le ayudaron con los niños. Sonia, la hija mayor con tan solo 13 años apartó como pudo la confusión y el dolor y respondió con la sensatez y responsabilidad de un adulto. Y Manolet trabajó y trabajó para intentar darles lo mejor a sus hijos. Compró 30 fintas en la puebla, todos los huertos de Cananillo hasta el puente El Pino. Llegó a tener dos granjas de pollos, 160 ovejas, 160 cerdos, dos tractores, una cuba de purín. Cortaba y vendía leña, no paraba de hacer jornales. He visto llorar de orgullo a Manolet hablándome de sus tres hijos, las parejas de estos y las dos nietas. Sonia está casada con Joaquín y tiene una hija, María. Viven en Graus. José Manuel está casado con Peggy y viven en Sabiñánigo y Daniel, el militar, está casado con Albada y tienen una hija, Azahar. Manolet reza todos los días por los que están aquí y por los que se fueron. Pide por el bien de la familia, las casas, los huertos, el planeta entero. Le duelen las 92 casas que están cerradas en la puebla. De cuando en cuando se da una vuelta por el cementerio con un par de docenas de claveles y deja uno en cada tumba de familiares, amigos e incluso de aquellos del pueblo a los que nadie de su familia pasa a recordar. Como él dice, me cuesta poco quedar bien con todos. Orgulloso de su identidad, de su pueblo, de sus familias de origen, Casa Bull, Casa Collada y Casa El Zapatero, de la familia que él creó, el hombre de los Land Rovers, pues ha tenido 13, aventurero, flamenco, amante de la vida, hombre espiritual, soñador, conquistador de corazones, Manolet de Gould es, sin más calificativos, un tipo extraordinario.